Música Hola coleguillas Hoy que divertido es aprender Vamos a hacer un mini peluche de Rowlet Uno de los pokémon iniciales De pokémon sol y pokémon luna Bienvenidos Ya empezamos Ya estamos de vuelta Bueno chicos antes de hacer este mini peluche Rowlet Pues vamos a decir los materiales que hace falta Pues hojas de fieltro De color negro Naranja Bueno nosotros hemos cocido naranja porque De este color de las plumitas Pues no lo hemos encontrado Entonces el naranja ha sido el más parecido Verde, blanco Un rotulador, unas tijeras Algodón Y pegamento de silicona Y no se nos puede olvidar La imagen de Rowlet Bueno chicos El primer paso Va a ser coger fieltro blanco Y le vamos a hacer la silueta En una se la vamos a hacer tal y como está Con las patitas Y en otra Sin las patitas Vale Lo vamos a hacer Con el rotulador Hacemos la silueta Lo recortamos Y ahora vais a ver como queda Así quedaría ¿Veis? En uno lo hemos hecho en la forma La silueta de las patitas Y en el otro no Entonces ahora el siguiente paso Va a ser con el algodón ¿Vale? Lo vamos a poner aquí En la parte de las patitas En esta parte Vamos a ir poniendo algodón ¿Vale? Alrededor Que como os digo siempre Que lo queréis más pomposo Más algodón Que lo queréis más finito Menos algodón ¿Vale? Mira así quedaría ¿Veis? Lo hemos pegado Pero los pececitos ¿Vale? No se pegan Se quedan sueltos Entonces el siguiente paso Va a ser con el filtro naranja ¿Vale? Que ya hemos dicho Que es otro color El color así de las alas Pero como no lo hemos podido encontrar El más parecido He creído que es el naranja ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es cortar La forma de las alas ¿Vale? La pondremos encima Y las patitas Mirad chicos Esto ya va cogiendo ya forma Entonces el siguiente paso ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es la forma ¿Vale? De lo blanco Que nosotros ya hemos hecho Aquí ¿Veis? Para adelantar La forma ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Pegarlo Le vamos a hacer También lo vamos a recortar Lo que es este Como este piquito ¿Vale? Y la boquita ¿Vale? Blanco Y naranjita Mira esto ya va tomando ya formita Está muy chuli Entonces ya El último paso Que vamos a hacer Va a ser Las hojitas ¿Ve? Como ahí en el dibujo Una o dos hojitas Por aquí ¿Vale? Vamos a hacer Y los hojitos Recordad que los hojitos Es un Con el fieltro negro Y tienen un puntito Blanco Ya hemos terminado ¿Habéis visto chicos? Que chuli ha quedado Nuestro Pokémon Roble ¿Eh? Mira Son iguales ¿Verdad? Que chuli Recordad que este es uno De los Pokémon iniciales De Pokémon Sol Y Pokémon Luna ¿Eh? La verdad es que está muy chuli Es facilito de hacer ¿Veis? No No ha sido muy Muy trabajoso Ha estado muy bien Así que ya sabéis Que lo podéis hacer en casa Si no podéis Pues con ayuda De vuestros papás Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Dale me gusta Compartid con vuestros amigos Y sobre todo Suscribíos Hasta la próxima amiguitos